¿Sabes de qué lado es mejor agarrar las pesas en tus sentadillas búlgaras? Con las dos manos va a ser la mejor forma para asegurarte que esté completamente equilibrada. Del mismo lado de la pierna de trabajo va a requerir que tu lado contrario y tus abdominales trabajen mucho para estabilizarte. Del lado contrario de la pierna de trabajo va a ayudarte a que el glúteo de trabajo te ayude a mantener la estabilidad. Y cuando la agarras frontal va a ayudarte a que puedas mantener el torso más derecho y que hagas una sentadilla más enfocada en cuádriceps. Comenta a Miki si tú sabías la diferencia entre alguno de estos y cuál es tu favorito. Y que ahora se acaba de prender la clonación paga y en el video de hoy vamos a hablar de una pregunta curiosa. Es un detalle que no te van a hablar en otros lados pero es importantísimo y son de esos detalles que hacen la diferencia. Y es cuál es la gran diferencia entre dónde agarramos la pesa cuando estamos haciendo las sentadillas búlgaras. ¿Dónde es mejor agarrarla? ¿Será con las dos manos? ¿Será al mismo lado de la pierna? ¿Será al lado contrario? ¿Para dónde es? Hoy vamos a ver cuáles son todas las formas que puedes hacer en tus diferentes sentadillas búlgaras. ¿Cuáles son las diferencias? Y tú vas a poder tomar la decisión de cuál es la mejor para ti. Antes de meternos en la gracia del video quiero que aprovechemos y me comenten aquí en los comentarios como siempre lo hacen. Me comentan en los comentarios cuál es el ejercicio más difícil, cuál es el ejercicio que más quieren ver que desglosemos. Que hablemos de detalles sobre él así como vamos a hacerlo hoy de los Squads Búlgaros. Porque como siempre ustedes las fieras son quienes nos ayudan a hacer los videos en base a lo que ustedes quieren y en base a lo que ustedes necesiten. Bien, ya el 2021 está por acabarse, vamos a empezar el 2022, todavía le quedan unos dos meses a este año. Así que no podemos perder la meta, así que ya saben, comentenme aquí abajo cuál es el ejercicio que más quieren ver. Así que sin más vamos a meternos con cuáles son las diferentes formas de agarrar las pesas en tus Squads o sentadillas búlgaras. Vámonos con la primera forma. La primera va a ser con las dos manos. Cuando tengamos las dos pesas en ambas manos, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ser una de las mejores formas para asegurarnos que la carga esté igualmente equilibrada por el hecho de estar agarrando la misma carga en ambas manos. Eso sí, asegurémonos de agarrar la misma pesa. Ojo que si han visto casos, me ha sucedido. Pero asegúrense de agarrar la misma pesa y la misma pesa. Pero va a ser la mejor forma de mantener el balance y la estabilidad cuando estamos empezando a aprender el movimiento. Va a ser una de ellas porque les va a dar una sorpresita más adelante. Pero el hecho de tener la misma carga en una mano y la misma en la otra va a ser una forma segura de que la carga esté completamente equilibrada y que tu balance pueda ser mucho mejor. Vámonos con la segunda forma que es cuando agarramos la pesa con el lado contrario o con la mano contraria de la pierna que está trabajando o en términos técnicos contralateral. Se los voy a dejar aquí anotados de todas formas en la leyenda. Cuando agarramos la mano y la pesa con la mano contraria de la pierna de trabajo, estamos asegurándonos de que el glúteo contrario de esa pesa que está siendo carga para el lado contrario, también trabaje para ayudarnos a estabilizar el hecho de que tenemos una pesa en el lado contrario. Por eso va a ayudar a que ya ese glúteo que está trabajando y que está siendo protagonista por ser la pierna de trabajo, también se vea exigido del lado contrario, del lado contralateral cuando estamos agarrando la pesa con ese lado adicional a eso. Es una herramienta brutal cuando estamos empezando a aprender el movimiento porque nos va a permitir de forma de asistencia poder tener una mano libre para poder ponerla en una superficie que idealmente esté a la altura de la cadera. Puede ser un banquito, puede ser una barra, puede ser algo que puedan colocar a la altura de la cadera para simplemente colocar los dedos de la mano. No vamos a colocar la mano y nos vamos a agarrar como si eso fuese la última piedrita del abismo para caernos o más agarrados que viajes en moto. Como dice mi país, no nos vamos a agarrar de esa forma, sino es simplemente colocar los dedos para poder ayudarnos a poco a poco agarrar confianza porque sé que es uno de los temas más complicados en este ejercicio, es agarrar confianza con el balance y con la estabilidad. Eso nos va a permitir también tener esta mano libre y poder tener la mano en el lado contrario o de forma contralateral. Así que esta forma de agarrar la pesa va a ser buenísima. Si estás empezando a aprender el movimiento, si no te sientes muy seguro con la estabilidad y el balance y si quieres utilizar una forma que también ponga el glúteo de trabajo a trabajar en la estabilidad, en el balance y ya de por sí en el movimiento. Vámonos con la tercera forma que esta es una picante. Y ojo, quiero explicárselas bien porque necesito que me le presten atención. ¿Qué es cuando agarramos la pesa con el mismo lado de la pierna que está trabajando o ipsilateral? Se los voy a dejar aquí de todas formas anotado en la leyenda. ¿Qué sucede cuando lo agarramos con ese mismo lado? Lo que va a suceder es que el lado contrario de nuestro cuerpo, llámense core, llámense abdominales, llámense espalda baja, llámense glúteos, se van a ver exigidos para poder mantener la estabilidad porque tenemos una carga que nos está jalando en el lado contrario de la pierna que está trabajando. Entonces, esto va a querer decir que para ti, si estás empezando, va a hacerte más difícil el hecho de mantener la estabilidad porque puede que este lado y tener una carga de esa forma sea algo que no te has acostumbrado. Entonces, el hecho de utilizar este tipo de cargas va a ser dirigido para las personas que quieran trabajar de forma más específica y más orientada en la estabilidad y en el trabajo del core y del glúteo contrario de la pierna que está trabajando para poder estabilizar el movimiento por el hecho de tener esa carga ahí. Entonces, en resumen, si tú quieres hacer los longes o los squat bulgaros, no son los longes, los squat bulgaros con la pesa en el mismo lado de la pierna que está trabajando, tienes que tener en cuenta que tu estabilidad se va a ver más retada. Pero si quieres hacerlo de esa forma porque tu estabilidad es algo que quieres mejorar, puedes valerte de esta opción e irla mejorando poco a poco y puedes aplicar lo mismo que te estaba hablando al comienzo. Si bien la estás agarrando con esa misma mano de la pierna de trabajo, puedes colocar una superficie en frente tuyo en la que puedas usar de asistencia y no de trampa. Eso es lo clave y eso es lo importante que necesito que no se me engañen para colocar los deditos, la yema de los dedos de forma de balance y de estabilidad y poco a poco ir quitando dedos hasta que solamente tengamos uno, hasta que no tengamos ninguno y podamos colocarnos la mano en la cintura idealmente. Ahora mi espera nos vamos con la cuarta y última que por alguna razón, no sé por qué, es una de las que menos veo en los gimnasios y es una de las más efectivas, es de las que más utilizo con mis clientas que están empezando a hacer este ejercicio, que están aprendiéndolo, que no se sienten demasiado seguras. Es una de las formas más brutales también para aprender a hacerlo y trabajar y retar en la estabilidad en este movimiento que es tan importante. Es la frontal, es cuando agarramos la pesa y la sostenemos, yo vean que la estoy sosteniendo de forma horizontal, también pueden hacerlo de forma vertical y colocar las manos por debajo de la pesa. Yo lo estoy haciendo de forma horizontal para asegurarme que pueda tener una ventaja con mis manos de presionarla en contra de mi pecho y poder levantar los codos de forma que esté haciendo una especie de sentadilla frontal o de agarre fondal, en este caso de la pesa, y que me permita poder hacer cierta presión en contra de mi torso para poder mantenerlo más derecho. ¿Qué es lo que nos va a hacer el hecho de mantener el torso más derecho? Y de poder iniciar el movimiento correctamente con las rodillas. Es que cuando nosotros vamos a iniciar el movimiento con la cadera primero, bajándola en línea recta, las rodillas van a tener bastante desplazamiento hacia adelante para poder darle más énfasis a los cuádriceps, pero manteniendo el torso lo más derecho posible para que no haya tanto protagonismo, vamos a llamarlo así, de la cadera, y que podamos bajar con la cadera en forma recta o con muy poco movimiento hacia atrás y que las rodillas y por ende los cuádriceps sean quienes tengan la mayor cantidad y el mayor cantidad de protagonismo en el movimiento. Es importantísimo en este que como las rodillas se van a mover hacia adelante, los talones y el pie completo, tienes que estar agarrado como una garra contra el piso para que no estemos poniendo la carga excesivamente en los dedos de los pies. Esta forma es una de las más brutales, pero ojo, también es una de las que tenemos que tener cuidado con el balance y con la estabilidad, porque al hecho de tener nuestras manos completamente arriba y tener nuestra mirada 100% hacia adelante, al comienzo, cuando estés empezando, tienes que hacerlo con cuidado, ir progresando poco a poco, empezando con una pesa muy muy livianita y que a medida que puedes encontrarte estable y que te puedes asegurar en ese pie de apoyo, vayas yendo, progresando y vayas colocando un poquito más de carga siempre y siempre y cuando mantengas el control del balance y de la ejecución del movimiento. Para mis fieles que no saben cómo hacer este ejercicio, que si quieren ver ciertos detalles extra, aparte de todos estos detallitos extra que les conté aquí, les voy a dejar el video en la descripción, un poquito más abajo, para que vean cómo se hace este ejercicio, efectivamente, vean todo, detalles, cómo hacer lo que no hacer, qué respirar, cómo pensar, etcétera, 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 porque saben que esa cantidad de detalles y ese cariño es el que le ponemos nosotros a los videos. Les agradezco muchísimo, mis fieles, todo su apoyo, si se quedaron hasta esta parte del video, me encanta que estén aplicando y que estén poniendo en práctica todas estas indicaciones, eso es lo que más nos pone felices aquí en Cero Excusas y también que si no tienes ni idea de cómo aplicar todo esto en un programa de entrenamiento y no estás viendo resultados con lo que estás haciendo ahorita, nosotros hicimos una aplicación para que eso, lo que es tu alimentación, que es la parte probablemente más complicada y que te está frenando ver los resultados que necesitas, sea súper simple, que esté completamente calculada para la meta que tú tienes en base a tus datos y en base a tu meta y que simplemente con escoger el número de comidas que quieres al día, el alimento que te guste, tienes la porción que necesitas en tu plato y tengas programas de entrenamiento guiados completamente con todo lo que necesitas para que puedas aplicar estas técnicas y todas estas indicaciones que te estamos dando aquí. Así que mis fieras, les agradezco muchísimo todo su cariño, les agradezco muchísimo todo su apoyo, les mando un abrazo gigante y ya saben, nos vemos en el próximo episodio y a meterle confianza, ¿ok?